Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Verde Hoja y en este episodio vamos a ir hacia Isla Sétima. Bueno, ya estamos. A estas islas las llamamos Arty 7 porque son 7, ¿eh? O por lo menos es lo que la gente joven cree. Pero en realidad es porque las islas se crearon en 7 días. ¿En 7 días se han creado todas estas islas? Joder. Pues qué raro. Bueno, esta isla es prácticamente virgen. Apenas ha sufrido modificaciones. Por ello es peligroso y difícil hacer escalada por aquí. Pues nada, vamos hacia arriba. La torre desafió. Vaya látano. En alguna parte de esta isla hay extraños Pokémon durmiendo. Natu. Pues vale, vamos a hacerle mordisco. Drowsy. Pues también vamos a hacerle mordisco. Voy a procurar que mi equipo se mantenga todos al nivel 66. Lo digo porque va a participar en la torre desafío. Bien, se sucedió. Perfecto. Vamos con cascada. Ya está. Vencido. Hypno. Ya es el último que le queda. Vamos. Ahora sacará Dragonite. No sé. Mejor. Mejor a Dodrio, sinceramente. Vamos. Vamos con Pico Taladro. Ha aguantado el golpe, evidentemente, pero es que ahora me ha hecho hipnosis. Genial. Ya estoy dormido. Pues muy bien. Ningún problema. Oye, vamos a utilizar la poliflanta. Ya está. Trípol está despierto. Trípol o triple, mejor dicho. Estamos en España y hablamos en español. Trípol sería en inglés. Vamos con Ala de Acero. Y ya está. Hypno de Vilcado. Un momento. ¿Cogí esa valla? Pues sí, la he cogido. He notado que te acercabas. Pues muy bien. Y ahora vas a notar una derrota. Medio un Fermi. Tiene un Girafarig. Pues nada, vamos a hacerle mordisco. Bien, le he quitado un buen cacho. Triturar. Ahora vamos con otro mordisco. Ya está. Girafarig debilitado. Pues eso, ríndete. Bueno, no te puede rendir porque ya te he ganado, más bien. Bueno, vamos a hacer la torre de batalla. Bueno, la torre de desafío, mejor dicho. Vamos a curar a mi equipo. Y para completarlo todo, vamos a poner a mi último Pokémon, a mi Flareon en el equipo. A ver. Por cierto, que este huevo va para abrir pronto. Pero bueno, para la torre de batalla mejor seguimos con Flareon. Una pena que esté de un nivel más bajo que el resto. Pero bueno, lo que hay. Vamos a comprar algunos objetos. Hiperpociones, definitivamente. Necesitaríamos unas dos y prepociones para poder pasarnos esto. Y también necesitaríamos algunos revivir. Bueno, revivir no. Policura total. Ya. Yo creo que con esto ya estoy listo para la torre de batalla. Vamos a ver. ¡Hola! Esta es la torre de desafío. Punto de encuentro de entrenadores de todos los sitios. Hay entrenadores esperándote para alzar hasta el octavo piso. ¿Quieres enfrentarte a ellos? Sí. Individual. Los puestos preparados, ¿listos? Ya. Vale, vamos a ir. Combatiendo contra los entrenadores. Ese es el primero de todos. ¡Acepto! ¡Luchemos! ¡Vamos! Siempre hablan en mayúsculas. No sé por qué. Bueno, tengo que deciros que los Pokémon de los rivales estarán al mismo nivel que el Pokémon de mayor nivel de vuestro equipo. Vale, empieza con un Feralidad. Bueno. Vamos a sacar a Vine. Mientras no me agarra y no hay ningún problema. Terremoto. Me ha quitado bastante, ¿eh? Igualmente. Voy con Ojo Afilada. Pero Aliator no va a poder aguantarlo muy bien. Espero que no tenga rayo lleno. Eso sí que estaría jodido. Un golpe crítico y casi lo debilito. ¿Qué cojones? ¡Ha podido aguantar con una cinta! ¡Pocus! ¡Me cago en tus muertos! ¿Terremoto? Pues mira, tío. Terremoto me sopla los huevos porque no puede vencerme. Me ha dejado con muy pocos PS. Pero he aguantado, de todas maneras. Y ahora traga de una cintura. A pasar. Así de simple. Kangaskhan. Bueno. A Kangaskhan mejor lo deropo con Dragonite. Y que le pueda hacer frente porque resiste mejor los ataques. Vamos con Enfado. Tío, qué bien aguanta. Y me ha hecho tumbar rocas. Pues muy bien. Me da igual que disminuía hasta la velocidad. Total, no voy a hacerme mucho daño con tus ataques. Aún soy más rápido. No lo entiendo. Garra Brutal. Esto me ha disminuido la defensa, ¿eh? Como me adelante y me haga tumbar rocas. Se acabó. Ah, no pasa nada. Dragonite está confuso. Pues mira, ya que Dragonite está confuso, sacaría Dodrio. Garra Brutal. Me ha quitado muchísimo, ¿eh? Pero mira, me la pela. Porque va a hacerle pico taladro. Ya está derrotado. Por suerte, en la torre de batalla sí podemos utilizar objetos. Lo admito, tiene fuerza. Dar un poco de miedo cuando hablan solo mayúsculas. Parecen robots más que humanos. Es que ya me están dando miedo, ¿eh? Por cierto, que a Dragonite vamos a irle poniendo terremoto. Porque Dragonite lo va a necesitar bastante. Vamos a quitarle ciclón. Dragonite olvidó cómo utilizar ciclón. Y... Máquina preparada. Dragonite aprendió terremoto. Pues eso, ahora que tenemos terremoto... Nos va a ir mucho mejor. Ahora vamos a ir curando mis Pokémon. Una incorporación para Vine, definitivamente. Otra para Dragonite. Y otra para Godio. Ahora vamos a subir al piso de arriba. A ver qué hay. Un cazabichos. Mejor empiezo con Flereon. Aunque a saber qué Pokémon tendrá. No sé. El veneno es horrible, ¿eh? Pues sí, es horrible. Molesta mucho estar envenenado. Vidril. Vale, pues a Vidril voy a hacerle lanzallamas. Una pena que me saque un nivel. Pero igualmente puedo hacerle frente a este Vidril. Ay, no me jodas, por favor. Doble equipo. Eso sí que me puede tocar los cojones. Nada, no me importa en el más mínimo que haya aguantado. A saque rápido. Y a pastar. Llama. Pues vale, a Llama vamos a hacerle lanzallamas. Golpe aéreo. Esto no es nada. Lanzallamas en toda la cara y a pastar. Así de simple. Y por cierto, perdón si me equivoco y digo Torre Batalla en vez de Torre Desafío. Es que tengo confianza. El veneno es algo malo. No, es muy malo. Definitivamente. Bueno, si te refieres a que es algo... O sea, me dice que es una cosa mala, pues bueno. Entonces sí tienes razón. Pero es horrible el veneno. En fin. No sé qué Pokémon tendrá este tío. Pero voy el Contragona ahí. Mejor. Mejor Contragona ahí, sinceramente. Lucha de forma enérgica. Con estos combates no consigo ni experiencia ni dinero. Así que me da igual el monedero o moneto. ¿Withing? Pues no sé. No me viene muy bien empezar contra un Withing con mi Dragonite. Bueno, realmente no me viene bien ninguno de mis Pokémon, realmente. Pero Dragonite no está del todo mal ahora que lo pienso. Bomba Lodo no me va a poder quitar mucho. Y con el Fado le quito más de la mitad. Ah, me he envenenado. Y el veneno me resta salud. Ahora vamos con... Enfado otra vez. Y ya está. Withing debilitado. Ahora tengo que cambiar de Pokémon. Ese Cute. Vale. Pues muy bien. Para Ese Cute no hay ningún problema. Sacaré a Flare. Vamos con Alza Llamas. No creo que lo pueda aguantar. No, no ha podido. Ya decía yo que no iba a poder aguantar un Lanzallamas ni de coña. Enhorabuena, un combate muy bueno. Gracias. Pero bueno, vamos... A utilizar un Restaurar Todo. Para curar a Dragonite. Y ahora un joven. Pues no sé. No sé con qué empezar. Voy a empezar con Raichu. Vamos a ver lo que tiene. No sé de memoria los combates. No creas que puedes ganarme. No, no creo que pueda ganarte. Estoy seguro de que te voy a ganar. Así de simple. Prime Ape. Pues bueno. No me ha ido muy bien empezando con Raichu. Voy a sacar a Triple. Y le vamos a hacer Pico Taladro. Un golpe de Karate. ¡Joder, tío! Me cago en tus muertos. Me has dado un golpe crítico. Me has quitado muchísimo. Estúpido Prime Ape de los huevos. Es que vaya golpe que me he metido con golpe de Karate. Pues nada. A pasar. Slowbro. Pues bueno. Para Slowbro mejor usé con Raichu. Espero que no tenga terremoto. Yo creo que este Slowbro tenía terremoto, ¿eh? Este Slowbro... Bueno, igualmente con terremoto Slowbro no me puede hacer mucho. Nah, tiene gocezo. Igualmente no creo que me pueda vencer de un golpe. No tiene suficiente ataque especial... Perdón, suficiente ataque físico como para ello. Vamos otra vez con Rayos. Ya está. Slowbro debilitado. Tío, cada vez me da más miedo. Eres demasiado fuerte. Es que hablan con espacios y mayúsculas. Parecen robots, tío. Es que es como si estuviera combatiendo contra robots. Ya me está dando un poco de miedo. Mis Pokémon son realmente fuertes. Y los míos también. Campista Pepe. Genial. Un Nidoking. Perfecto. No ha podido sacar algo mejor que un Nidoking. Pues mira, tío. A mí no me vas a tocar los cojones. Así de simple. Voy a sacar a Dragonite. Terremoto no me afecta. Así que no pasa nada. Ahora vamos con Terremoto. Y ese Terremoto sí que te va a tocar los cojones. Seguramente gane de un golpe. Ah, pues no, he podido aguantarlo. Avalancha falla. Tauros. No creo que sea una buena idea utilizar a Raichu. Aunque tenga demolición. Y encima de ese Tauros creo que tenía golpe cuerpo. Intimidación. No me atrevo todavía a hacerle enfado porque no sé lo que tiene. Y enfado me dejaría... Me atrapado. Con ataque a la no le quito nada al Nancoruto. Le he quitado como un cuarto, vamos. Y con tumbas rocas ya me ha disminuido la velocidad. Pues mejor saco a Aguado, sinceramente. Golpe cuerpo. ¡Ve! No es tanto. Vamos con Surf. Pues ha podido aguantar el Surf y ha fallado el golpe cuerpo. Vamos con Cascada. Y con esto podré ganar. ¡Qué cojones! Ha aguantado también la Cascada, tío. Ha aguantado... Es que lo aguanta todo ese Tauros. Y con tumbas rocas no me quita nada. Solamente le falta meterme un golpe crítico. No lo ha conseguido. ¡Hala! Mordisco. Ya está debilitado. Tus Pokémon son realmente fuertes. Ya te lo dije al principio. Pero gracias igualmente. De este sí que me acuerdo. De este sí que me acuerdo. Este creo que tenía un Dancepear y un Politoar. Ahí. Un momento. Es que está pasando un avión. Y se escucha muy fuerte. Ya parece que ha bajado. Vale. Vamos a combatir contra este tío. Estoy contento con mi fuerza. Nadador Borja. Vale. A ese Dancepear puedo vencerlo con Demolición. Supongo que necesitaré dos golpes. De un golpe no lo vencero ni de coña. Vamos. Pero yo creo que con dos golpes. Parece que necesitaré tres golpes. Por lo visto. Porque ha aguantado bastante bien. Esa Demolición. Pero qué cojones. Golpe crítico. Me cago en tus muertos. Estúpido. Dancepears. Pues mira. Me vas a comer los cojones. Así de simple. Vamos con Bile. Ojilada. No voy a arriesgarme. Vamos con Bomba Loro. Ya está. Politoe también tiene Terremoto además. Pero bueno. Mejor me quedo con Vine. Y utilizaré la flauta. La pokeflauta. Para despertarme. A ver dónde está la pokeflauta. Ahí está. Terremoto. No me ha quitado mucho. Vamos con hoja afilada. Aguantado bastante bien el golpe. Oye. Muchas gracias por hacerme con Tonio. Me sube el ataque pero me confunde. Muy bien. Si me golpeo a mí mismo me quitaré bastante. Pero no me voy a arriesgar. Vamos. Vamos. A ver. Aquí tengo cura total. Vamos a curar a Vine. Terremoto otra vez. Me da igual. Vamos ahora con Bomba Loro. Con todo el ataque que me ha estado con Tonio. Podría dar parte de un golpe. Ya está. Ya está. Polito de debilitado. Va. Qué forma de perder. Tu forma de luchar es buena. Gracias. Aunque la verdad. Está bastante bien ese Danxpert con Terremoto. Y ese Politoad. No estaba nada bien. Honestamente. Vamos a ir utilizando. Un Revivir. Para curar a mi Raichu. Y también una hipercoción. Hombre. Y ahora vamos a combatir contra ese entrenador. Vas a perder seguro. Eso tú. Y este tío me da bastante envidia. Ladron Han. Tiene un Meowth. Shiny. Tiene un Meowth Shiny, tío. Y no puedo atraparlo. Pues mira. Te vas a tragar una demolición en toda la cara. Ya que no puedo atrapar ese Meowth. Lo debilitaré. Con demolición. Ya está. Debilitado de un golpe. Shanshi. Bueno. A Shanshi también vamos a hacerle demolición. Los PS le bajan muy despacio. Porque tiene muchos. Pero no creo que pueda vencerlo igualmente. Anda, pues sí. Es que no sé. Shanshi tiene muy poca defensa. Pero con todos los PS que tiene. Aguanta bien. Arra. Vete. Déjame. Me gusta entrenar Pokémon. Y tienes una suerte tremenda, cabrón. Para conseguir a ese Meowth Shiny. Esta ya era la última, ¿no? Mi equipo yo creo que está bien para este combate. ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Pues quiero combatir. Simplemente. Togepi. Pues nada, vamos con demolición. Y creo que esta tenía un Snorlax, metrónomo. ¿Qué cojones? Uf, menos mal que he fallado el puño dinámico. Me habría confundido. Fuerza. Si me llegue a dar con el puño dinámico no hubiera quitado mucho. Pero me habría confundido y eso hubiera sido bastante molesto. Snorlax. Vale. De este sí que me acordaba. De Snorlax. Y es muy molesto. Vamos a ver. Lo único que puedo hacer es meterle a demolición. No me queda otra. ¡Guau! Un golpe crítico. Y le he quitado muchísimo. Me encantó. Restos. Muy bien. Pues ya que me has hecho encanto, vamos a hacerte rayo. Con esto no voy a poder vencerte. Ha aguantado el golpe y ha agufado Discanso. Lo he agufado de puta madre, tío. A ver, vamos con Dragonite. Vamos con Acaciala. Desenrollar. Eso es lo peor. Desenrollar. Enfado. Y ahora ya ha debilitado hasta mi Dragonite. Pero ya está muy débil. Ahora vamos con Raichu. Y vamos a hacerle demolición. Ya está, debilitado. Yo creo que este ya era el último combate. No quiero hablar. Confía en tus Pokémon. Sí, confío en ellos bastante. Y bueno, ya hemos acabado la Torre Batalla. Hola. Soy el dueño de esa torre. La forma en que el cielo se destiende por encima de nosotros, la manera en que nos acaricia el viento, es una maravilla. Y la forma en la que has usado también es espectacular. Eso es para ti. Mejora. Gracias por la mejora. Me estoy poniendo maravilloso. Es extraordinario que hayas llegado tan rápido. La cosa es que lo has... Las cosas que lo has conseguido en tiempo récord. Voy a ponerlo junto a uno de los mostradores de la recepción. Me gustaría ver que consigues... Me gustaría ver que consigues un tiempo mejor. Espero que no me defraudes. Nos vemos. Bueno, ahora vamos a bajar a la recepción. A apurar a mis Pokémon, por supuesto. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo.